Hoy, yo siempre sufrimos El que ha sufrido sin ninguna razón Que trajo su bendición Si, el que ha humillado sufrir por perdón Y no perdí de pelea o herida Con otras salidas con el retención Con mi luz desde el pasado, en esta pena, en este tipo, yo pa' cierto que ahora yo solo soy una madre mía. Con mis manos se le muerde la vida, un recuerdo la enteró perdida, me gritó, procesa, asesina, un amando, que ahora soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. Con mi luz desde el pasado, en este tipo, yo solo soy una madre mía. ¡Vamos! 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 Soy de los perrillas de un poco sufrir de los perrillas sin poder operar. ¡Vamos! No sé si me dio cuenta de los perrillas sin poder operar. ¡Vamos! No sé si me dio cuenta de los perrillas sin poder, las me van a pagar, las me van a pagar. Tu ricas en tu casa, tu ricas en tu lado Todo el mundo se siente que al lado Yo solo soy tu vida que rica En tu casa te lo olvida Y tu ricas en tu lugar Tú es un lugar para mí Lo necesito así Si me dejo tu ricas ¿Qué amor? Yo soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!